1, 2, 1, 2, 3 Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Tiene que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que no hay que escándalas Que no hay que yo me estoy cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que no hay que escándalas Tiene que estar aunque la vida es que está mal No hay que llorar Que no hay que llorar Que no hay que escándalo Que no hay que yo me voy cantando No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Me n-o' na-no' No hay que llorar Para esa extracamor Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Que todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que el tiempo muera, caray, todo cambia Ay, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Ay, 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 no hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval, hay señores Hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es fe Nunca estará solo Dios está con él Carnaval, carnaval, carnaval La vida es un carnaval Nunca estará solo Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Oh, carnaval, carnaval, carnaval Na, 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 na Gracias.